Entonces, ¿por qué las tienes borradas? Mira, mija, la neta ni te la hagas de pedo. La neta, ya me cansé de estos cabrones, la neta. ¡A la verga! ¡Pérate! ¡Qué güey! ¡Guay, el de rojo! Hola, amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? Lo primero que vamos a ver hoy es el Twitch Rewind, ¿ok? No sé qué tan bueno esté, pero bueno, es un video que encontré. ¡A la verga! ¡Qué verga le pasa! Así empezamos. A ver, ese puto loco, relájate tantito, güey. Ese smash, te pudiste haber roto el cuello, güey, por favor. Seguridad, este güey está loco. Por favor, amigos, sáquenlo a la verga de ahí. Hasta el vato de aquí, güey, se le quedó viendo, güey. Mira, mira, mira. El vato este, güey, se le quedó viendo como... Güey, ¿tú estás bien o qué verga? ¿Qué tienes, güey? ¡No! ¡Qué puto asco! ¡Se mamó con esa, güey! ¡Se mamó con ese, güey! ¡Qué puto asco! ¡Ah! ¡Ah, lo abierto, rompí mi silla! Güey, ¿cuántas aguanta ese pendejo, hijo de puta? ¿Un lag? ¿Qué pido? ¡Ay, lag! ¡Compá! A ver, espérate. ¿Estás consciente que no nos estamos dando? ¡No se muere! Es el lobby. ¡Era el lobby, güey! ¡Era el lobby! ¡Ah, la verga! ¡Holmero! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Sí, eso está bueno, güey. Eso está bueno. Este es el lobby, pero está bueno, güey. Como si yo hoy se tenía ganas de ver mierda. Y qué mejor canal que ver mierda que el del del... ¡Ah! ¡Verga, güey! Se están pasando de verga. Hola, ¿qué tal, amigos? 40 minutos, güey. ¿Qué pedo? ¡Hola! ¡Hola! Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Lisbeth Rodríguez. Y el día de hoy venimos a exponer infieles a un billar. ¿Cómo se llaman, amigos? Es un de Badabun, ¿verdad? Sí. Sí. Hijo de la madre. ¿Ve? No. ¿Cómo que el padre? Pues está desnudo, pero... Puta madre. De perdido lo tuviera de mi tamaño, pero mira, lo tiene chiquito, mira. No tiene chiquito, güey. Tú le dices, ¿lo conoces? Pues feo de cara no está, pero está pobre, está pobre. Este vato, qué verga se cree, güey. El vato se cree perfecto, qué verga. Nada, el otro no tiene chiquito, este lo es pobre a la verga, güey. ¿Por qué le dices, jaja, no mames, de a dos, de a dos qué? De a dos, hija de tu chica. No, pinche morra. Mira, espérame, espérame, espérame. Con esta, ya llevas cuatro cabrones. ¿Sabes qué? A ti te voy a poner Blancanieves y los siete enanos. Y yo no sé si yo soy el primero o el último, cabrón. Y si esta enano, güey, eh. Se pasó de verga la King Craft, güey. Ah, cabrón, esa es otra mano. Esa no es la mía, eh. No, es que no es nada. Ay, cabrón, esa es con un anillo. Que no es nada. Mira, amigo, ¿qué te parece si le damos una cachetada con guante blanco a tu nuevo? Y te ofrezco, ahora sí, 500 pesos por revisar tu celular. Ah, no, ahí sí. A ver, espérate. ¿Qué te parece si le damos una cachetada con guante blanco a tu novia? El vato estaba esperando un guante de verdad. Ah, no es un guante, güey. Así, 500 pesos por revisar tu celular. A ver, mija, yo pensaba que nomás es el de ella, mija. Ah, cabrón, ahí ya te lo diste. Y no me diste. Ah, mira qué chingona. Todavía de que me entero yo de las pendejadas que haces. Y tú vas a agarrar los mil pesos. De todos modos me los ibas a dar. ¡Oh! De todos modos me los ibas a dar. No te voy a dar ni madre. Ay, ya, 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 no la hagas de pedo. No la hagas de pedo, espérate. ¿Por qué le dices preciosa? Pues es de cariño, mi amiga, mira, la conozco. Es de chingo, la conozco, ya se chingo, mija. Necesito hablar contigo para explicarte bien. Y le mando una careta con corazones para explicarle que... ¡Oh! Mira, mija, la neta, ni te la hagas de pedo. La neta, ya me cansé, estos cabrones, la neta. A la verga, espérate. ¡Qué verga! ¡Va a ir el de rojo! Debe yar a Barrio en cero segundos, güey. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con el vaquero, güey! ¿De qué está vestido este güey? O sea, trae una bufanda con sombrero con mochila. ¡Ese pichón teléfono no vale madre! ¡Aquí es el de Tito Mónico! ¡Ah, la verga, güey! Como el último, güey. Tenía un... ¡Este güey sí es inteligente! Tenía un teléfono falso. ¡Ah! ¡Para que vean! ¡Ay, mira, hay un montón de... Espérate, a ver cómo en tu barrio te respalda, güey. La papadón... Amigos, ¿ustedes, de casualidad, se consideran una pareja? Pues, eh, si quiere jugar ella, pues... ¿Estás diciendo que los dos son fieles, sí o no? No, sí, 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 sí. O sea, un tiel, ¿no? A ver, a ver, ¿qué pedo con la voz del vato, güey? ¡A la verga! A ver, espérate. Pues, eh, si quiere jugar ella. ¡Qué pedo con su voz, güey! Güey, qué... O sea, hasta la muera, hasta su novia que ya lo conoce, güey, de que... Güey, qué verga, con tu voz así no hablabas. Hace dos segundos no hablabas así, güey. ¡Qué pedo! ¿Qué se siente que tu novia no tenga contraseña? ¿Se lo ha revisado? No, pues... De hecho, se lo acabo de revisar ayer y, pues, sí, estoy... ¡Ay, qué pedo con la voz! No lo puedo superar, güey. No lo puedo superar. O sea, casi son puras mujeres, ¿eh? Pero, a ver, ¿quién es Fernando? ¿Y por qué te dice vete a la paletería? Ah, es que a veces, eh... Su esposo... ¡Ay, qué pedo con la voz! Pero no me ha mostrado de que... ¡Putista! ¡A ver, o ver, o ver! Paletería. Ah, es que a veces, eh... ¡Ay, este encuadrador es tú! No lo voy a abrir, no lo voy a abrir. ¡Ay, no! ¡Se está dormido! ¡Ay, yo no sé! Yo veo piel desnuda y mejor no me meto. ¡Ay, como si no quisiera verla, oiga, su puta madre! ¿Qué no quisiera ver? Tu pinche chamaco está bien pinche flaco a la verga. No, nada más la voz está gruesa, ¿eh? ¡A ver, amigo! ¡Mi cara es la cara de Lisbeth! ¿Eso qué está chupando, amiga? No, es cierto. Es el vato que está así. No, amigo, o sea, que dice que está gruesa y... Güey, la Lisbeth, güey, ¿qué le pasa, güey? O sea, la Lisbeth está ligando con el vato enfrente de la novia. O sea, le está haciendo infiel. Enfrente de la morra, güey. ¡Pasaste la prueba de la fidelidad! ¡Verga, güey! El peluchín ya sabe que sigue él, güey. Ok, Javier, llegó tu turno. Desbloqueame tu celular, por favor. Yo tengo las antes señas. ¡Ande! ¡Al aire! No, es que lo cambio ahorita porque... ¡Ah! No, pues la tenía, pero ya no la tengo. Es que la acaba de cambiar. Cachorrito, ¿a quién es? ¡Oh! ¡No mames, güey! Ya valió madre, güey. No solamente mata gatos, güey. También cachorros. No, espérate, espérate. ¡Ey, estoy en altavoz! ¡Ey, no, pero no tienes... ¡Hola! ¿Tigrito? ¡Tigrito! No, cálmate. Ay, ¿sabes qué? Es que yo soy muy conocido, entonces así me dicen. ¡Ey, ey! ¡Ey, grito! ¡Ey, ¿quién eres? No, espérate, ya. ¡Ey, contesta! ¡Contesta! No, realmente. ¿Quién es cachorritana? Es que así me dicen mis amigos, o sea. ¿Y por qué te dice así? ¿Y por qué colgó? No, así me dicen. Así me dicen. El vato ni contesta ninguna de las preguntas, güey. Acabas de revisar mi celular. 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 Contéstale, pero no le digas que estás con nosotros. Ey, bueno. Sí, grito. Hola, ya sé, estoy aquí. ¿Cómo estás? ¿Cuándo te voy a pedir, mi amor? ¡Oh! ¡Ya valió madre, güey! ¡Ya valió madre! ¿Quién es? ¡Oh, no, virga! ¡Lo paré! ¡Lo paré justo en el vergazo! ¡Ey, es una amiga! Cálmate, pues tampoco te me estés... No te estés poniendo así a la... No, no. Oye, no mames. No te... Su voz lo hace mucho mejor, güey. ¡Cálmate! Siento que está hablando... En velocidad... Punto 25, güey. ¡A la verga, a la verga, a la verga, a la verga, a la verga! ¡Muñeca! ¡Muñeca te crees! ¡Muñeca te crees! ¡Muñeca te crees! ¡Muñeca te crees! ¿Qué pedo de mariachis o qué pedo? ¡Ya, déjame a la... ¡Pégame otro a la... Mira! Mira pues... ¡Muñeca toda culera! ¡Oh, no! ¡Virga! ¡Muñeca la... Esta morra Ya está lista para ser madre Amigos eso fue Más inesperado de lo que pensé Ah si de veras No mames Juanito quien es El que te metió el pito No no es cierto ya se Bueno amiga pues parece que todo está Super bien aquí hacemos entrega de sus 500 Pesotes Que siente ganar dinero por ser fiel Ah pues muy bien Espero que también él Si no pues si tú estarías que estás jugando Yo no quiero jugar Ok Israel 500 pesos por revisar tu celular Ok si estás con el correa tiene un montón De video chat No mames ya ni conmigo tiene todo Es una amiga No mames tranquila Porque te dice bebe llamaste Le mandas una selfie en tu cama Le mando una foto sin camisa Le estaba enseñando el tatuaje Me encanta ese tatuaje A mi me andas enseñando así tu pinche cuerpo No mames Porque te dice Le toca baño al pollito Porque me dije que me iba a tomar una ducha No mames cual pollito pinche animalón Michelle Michelle tiene O sea es una foto De unas nalgas con tanga Y una mordida La nalga Yo no le he visto ese meme Yo no le he visto ese meme No lo he visto yo Es un meme Ah también Le mando el mismo video del besito Ahora 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 ya no es me hackearon Ahora es Es un meme Y aquí le dices Preciosa Mándame un videito tocándote Me muero por verte Y ya estoy chorreando Y luego De los creadores de Llega Au Reexagerada Au Este pues tienen tangas Tanto mal Ya 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 ¿Me puedes dar mi celular por favor? Oh Lo virgo Lo virgo Ese si fue madrazo real eh Aquí es donde le dice el vato eh Pendejos Me dieron 100 pesos Para esta puta actuación falsa Y se pasó de verga la morra eh Amigos cuéntame de ese grupo Quiero ver algo Ok ya I killed it It's murder Chau 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 ¡Suscríbete!